No sé cómo dicen que es tan complicado entrar aquí, no nos ha costado nada pasar. Oye, ¿qué haces ahí parado? Nada, mira a ver estas palancas. Sí, pues no mires tanto que me tienes que ayudar a montar, ¿eh? Bueno, digo yo que estaría bien pegado. A lo mejor todavía hay electricidad. Podemos encender la tupe. ¡Genial! Ahora tiene un misterio que no veas. Tío, tío, ¿tú me has visto eso? ¿Por qué? Tu cara de cagado, pringado. Bueno, hay que haber de montar eso y nos ponemos a hacer unas tomas, ¿eh? Voy a encender las luces. Pues está bien el sitio. A ver, a ver, a ver. Da mucha mierda, ¿eh? Pues sí. De la que tiene mi hermano. Tío, ¿has oído eso? Nada. Me parece que he escuchado algo. Creo que la puerta... ¿Sabes qué no siento? No me la vas a colar. Mira, se le voy a pulsar. ¿Qué le has hecho a la puerta? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Bueno, que no sabes abrir. Mira. Tú sabes que yo no me voy a asustar, ¿verdad? Bueno, bueno. Tenemos que montar todo. Sí, claro. Voy a sacar fotos por ahí. Vale. Hago unos planos y nos ponemos a la mano, ¿eh? ¿Estás listo? Sí. Me agarra. Ponte que te quedamos ahí. Claro. ¿Listo? Sí. Tres, dos, uno, acción. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos una vez a Fanáticos del Terror, con Óscar y Andrés. Chicos, como ya dijimos por Instagram, seguidnos si todavía no lo hacéis, vamos a celebrar este Halloween 2020 confinándonos en el sótano del antiguo centro médico que hace. Como ya sabéis los que vivís por la zona, por las noches de luna llena se escuchan voces y alaridos de diferentes pacientes que fueron sometidos a terroríficas pruebas por el lluvio de la zona. Los doctores desmembraron a personas vivas y sus almas ahora están encerradas. ¿Serán habladurías todo esto? ¿O será la historia de las que cuentan los amigos entre ellos? ¿O habrá algo de verdad? Que no se está al final del vídeo, porque nos vamos a quedar a dormir para descubrirlo. ¿A que sí, Óscar? Exacto. Esta noche estamos dispuestos a grabar imágenes y meditaciones sonidos de estos fantasmas. Pero antes tenemos que descansar. Y nos hemos puesto un alarma. A las 3.33. La hora de los muertos. Así que no os lo perdáis. Venga, chavales, nos vemos luego. Pues ya estaría. Ha quedado bien. Sí, sí, sí. Macho, tengo un sueño. Además, después del fiestón que nos acabamos de ver, ¿verdad? Bueno, vamos a dormir. Sí, pon la alarma. Y asegúrate de que no se enfoca la cámara, ¿eh? Voy a dormir en la silla. Buenas noches. Perfecto. Como siempre. ¡Me encanta! A las 3.33. Correcto. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Gracias. 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 Deberíamos traer un coche. I. Ya sabes lo que he soñado. La muñeca que hemos traído como que se movía, no no se movía, como que la movía por aquí. Unas chicas. Y ahora como que se la iban pasando, la iban cambiando de sitio. Y además como que giraban alrededor el muestro, verdad? Exacto. Tío 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 La muñeca, mira La muñeca La muñeca Mierda Mierda, mierda, mierda No nos has enfocado Te dije que nos has enfocado Voy a afuera de que la puse Mareando, mareando Te prometo Que lo puse mirando para ti Que se los veía Mira, esto no tiene gracia Vámonos Pero que nos vamos a ir con la suerte que hemos tenido Tenemos lo que buscábamos No, no, no tenemos lo que buscábamos Veníamos aquí a hacer un montaje Para hacer un vídeo y ahora estamos aquí Que no podemos salir porque estamos enterados Como esto sea una broma Es que te voy a matar Pero si ya lo han dicho Pues estamos enterrados Ya no hay nada que hacer Míralo como una señal Va Coge la cámara y vamos a grabar Aquí Andrés Día 31 de octubre de 2020 Me dirijo al sotac hotel Andrés Andrés Andrés, ven Esto no tiene gracia, eh Andrés Andrés Andrés, ¿dónde estás? Andrés Andrés Joder Andrés Esto es una broma, ¿no? Andrés, ven Andrés Pero ¿dónde estás? Andrés Andrés Pero, amor, ¿qué está pasando esto? Que esto no tendría que pasar Joder Y yo, ¿dónde estás? Claro Y yo, ¿dónde estás? Vamos Llamo a mi hermano Y me voy a buscar ¿Dónde estás? Móvil Y yo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Móvil ¿Qué fue esto, dice? ¡Qué bien! Contaré hasta 100. Total, no te puedes escapar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!